Vamos a despedir el programa con el conciertazo del reggaetonero puertorriqueño Tego Calderón. Tenemos a Tego Calderón, hoy es el 9 de julio y es la primera vez que este artista viene aquí a New Orleans. Definitivamente es la primera vez que traemos a Tego Calderón acá de parte de Gala Music Sex Production. Les queremos dar las gracias a todos ustedes que hacen posible que estos eventos sean grandes. Muchísimas gracias, podemos hablar de los patrocinadores, podemos hablar de los medios de comunicación, pero especialmente a ustedes, a los fans que día con día nos apoyan en cada concierto. Muchísimas gracias. Tengo la gente de Gala Music representando aquí con la gente del Mirador. Te voy a enseñar a donde está ahí, tengo en el dressing room right there, a punto de salir. Así que bienvenido a mi gente del Mirador aquí en vivo backstage. Otro llenazo completo, papá. Tego Calderón Rosario es un rapero, escritor y actor de Puerto Rico, ganador de un Grammy latino. El éxito internacional le llegó en el 2003 con su primer álbum, El Abayarde, con el cual vendió 300.000 copias a nivel mundial. A partir de allí, su importancia en el mundo del reggaetón lo catapultó a la cima. Durante los años 2006 y 2015, lanzó tres discos de diversos géneros, con una base muy fuerte en el hip hop, con influencia de ritmos africanos. Destacamos The Undertop y El Abayarde Contraataca. En el 2015 se llevó el Grammy Latino a su casa en Río Grande de Puerto Rico. Sus canciones tratan de temas sociales y políticos, con duras críticas al gobierno de Puerto Rico. Tego además tiene carrera cinematográfica, junto a Don Omar en Rápidos y Furiosos y en la película El Cantante con Marc Anthony. Los inicios musicales de Tego fueron en el Heavy Metal. Ozzy Osbourne y Led Zeppelin influyeron en su carrera y en sus primeros discos, hasta que la salsa y ritmos caribeños empezaron a influenciar en su música. Es muy difícil catalogarlo, aunque muchos lo consideran como reggaetonero. Pero él crea un estilo basado en la clase obrera caribeña, con fuerte influencia de la salsa y el hip hop. Amigos, no da tiempo para más. Qué cortito se hizo esto. Hablaré con el productor para que aumente el programa a una hora y también que me aumente el sueldo. Visiten nuestras redes sociales y escríbanme. Adiós amigos. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.